Quinto B Abril Alessandre Escobar Lázaro Estrella Belinda Simbrón García Nathalie Jasmín Luna Hernández Sexto A Carmen Jasmín Chichita García Víctor Jesús Saavedra Yuvio Díaz María José Gil Machado Sexto B Víctor Jesús Saavedra Iniciamos con el toque de bandera 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 Como un rayo de lucero al cielo Inundando a través de su piel Iniciamos con el toque de bandera